20 del campeonato, Petson, arranca, no arranca, arranca el fútbol, ya lo juegan, Deportes Copiapó y Provincial Curicunido. Cuando viene Quinteros en el área, el portero abajo Cerda, y va sacando apuradito en el fondo Matías Cahais, es la primera llegada del Maxi Quinteros y la pelota se va al tiro de esquina. Una pelota complejísima, y en el botecito incluso se nota que pica hacia adentro y lo deja totalmente perfilado. Bien Fabián Cerda. Cuando viene Luna, hace profundo de Jorge Luna para que venga Felipe Reineros, llega Reineros, entregando larga para Quinteros. Aquí está el Maxi Quinteros, voy por aquí, voy por allá, voy por aquí, voy por allá, le dice a su marcador, le toca atrás para Luna. Metió a la derecha Jorge Luna, queda con problemas, tobillo derecho para el Semilla ante la marca de Barrio. Estaba dentro del área, me parece, por la cosa. Por eso te digo, no hay ninguna intención, eso está claro. La viene a ver. Sí, pero... Es clarísimo, ya lo determina el juez. Claro. ¡Pisa él, profe! ¡Para tapar el balón! ¡Él lo pisa! ¡Fíralo! Lo desestima todo. El pisotón que recibe, obviamente, sin intención, él quiere llegar a pinchar esa pelota, a trabar ese remate, pero lo agarra firme en el tobillo. A nosotros, con el grillo, nos pareció penal. El llamado del VAR es posible penal. Exactamente. El VAR, por eso lo llaman, consideran que es cobrable. Al una, pelota al área, arriba, segundo palo, y un pivoteo de García. Palomita va sacando el cuadro, Juricano. Otro centro, pelota al segundo palo, Reineró. ¡Reineró! Por arriba, 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 arriba. Se quedaba Jorge Enríquez en la marca que retrocedía. Le dio a Reineró con derecha. Tras el pase preciso de ese hombre. Pelota sin destino por un costado. Pero resulta que acá no la alcanza a tener y ya la pierde constantemente. De hecho, el que domina, va a moverlo después en la posición, probablemente va a ser mayor es propio. Pase de luna para Reineró, 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 el área está. Día, 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 Cerda. Fabián Cerder a Quintero que llegaba el pase notable de Jorge Luna para la corrida de Reineró. El centro le quedó cómodo a Maxi Quinteros. Estuvo muy bien en su zona Cerda para abrazar y decir que seguimos 0 a 0. Buen pelotazo. Intenta ganar y lo hace la pantalla. Zach Díaz le queda a Quinteros, Quinteros, Quinteros abierto. Reineró va para Felipe. Cuerda final, el centro de Reineró. Arriba Zach Díaz, baja la pelota para Quinteros. No se va, no se va, no se va. No se fue, el remate, dale el palo. Da ahí la base del palo derecho, el remate de Quinteros. Cuando intentó la ofensiva. Pase profundo. A correr Quinteros. Viene Maximiliano Quinteros en la marca. Está mero, la camina parece Cabrera. Atrás para Luna, apura para Isaac Díaz. Pide en mano de Fiamengo y Fano. Penal, 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 penal. Mano de Darko Fiamengo. Cuando se acomodó y el bote lo traiciona. Brazo abierto. Lo concede Vergara y penal para Deportes Copiapó. Viene Isaac. Va Copiapó. Tiro. Gol, 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 gol. 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 Del león de Atacama. Isaac Díaz. Frialdad de goleador. Y la pelota que le hace una joroba a las cuerdas del Curi. Lo gana Deportes Copiapó. 1 a 0. Buena ejecución. Pie abierto. No va tan, tan esquinado. Ahí tiro de esquina. Viene Jorge Enríquez. Pelota al área. Cae un hombre. Hay un cabezazo. El portero. El portero. Espinosa se estiró. Reclaman mano a los hombres de Curi Curido. Otro centro va sacando y despejando Vargas. Otra vez vendrán los reclamos del Curi. En el primer minuto de juego. En este segundo tiempo arrancó con todo Provincial Curi Curido. Viene la ejecución de Enríquez. Pelota al área. Un hombre que llegaba a la Figueroa. Se va. Saque de meta favorable al dueño de casa. Quedan dos en el piso, Fuxio. Al borde del terreno. Después en grata temperatura. O ha bajado considerablemente, Felipe. Gratísima temperatura. 20 grados. Cuando viene el una saliendo para Quintero. Quintero es en el área. Quintero y el remate. Cerda y el puñetazo. Viene el centro. Cerrado. Cerrado. Palo la pelota. Centro cerradísimo. Casi trae riesgo al pórtico. De Fabián Cerda. Está perdiendo tiempo me parece el técnico polaco Rivera. creado lo mismo. Cuando viene el pase profundo para Reineros. Habilitado Reineros. Se lo perdió. Y el puñetazo para sacar la pelota cuando se echaba. Isaac Díaz. Isaac Díaz queda en el piso. El hombre de Copiapó. Reclaman los dueños de casa. Arriba García. Omar Merlo. Mario. Sandoval. Sandoval para Figueroa en el área. Figueroa. Figueroa. Figueroa el portero. Parecía que la ganaba Figueroa. De la marca de Ortiz. Ah, el portero Espinosa se queda con la bola. Sí, y qué buena amortiguación. Mira. Cuando viene Cúrico Unido al área. Enríquez. Saca Vargas. Le queda la pelota. Coelhoooool. Goool. Goool. De Provincial. Cúrico Unido. Goool agónico cuando parecía que los puntos eran para Copiapó. El horror de Vargas. Lo aprovecha Coelho. Y la pelota que entra. Anota el Cúrico. Lo empata en Copiapó. 1 a 1 está el partido. Qué error grosero. Uno que no había fallado nada. Pero nada. La pelota que entra en Copiapó. Gracias por ver el video